Bien, saludos de discípulos, somos Jan Félia, a fin de cursos académicos, ya somos en parte postrepa, hoy son unos días, los valentinos no habéis comportado en punta folia, en un tal momento. El sábado se despedía, oh, esta me parece que la tienes, mira a ver si la tienes, me sobra. El sábado se despedía este en el binario, en el mundo, pero no lo cogí, porque anduve tarde, escribe lo de vidas paralelas, se despedía de estos artículos, ha debido de publicar muchos, muchos, yo solo he cogido estos. Ese es el que se despedía, a la mata y a la repina, a José María y a la sábado. A ver, José María, si se la tienes o no, que se acabe. Ah, sí, sí, está. Mucho ingenio este hombre, eh. ¿sabas, David? ¿cómo lo hablas? ¿qué dijiste de esas ideas? a ver, si te dan perfectemente en por creating en lo que no tengo no hay por querés por querés por querés de fondo, Robi, tu contaste pues el que deciden el que deciden un R para decir el que deciden La gente tiene un buen comercio, un buen comercio, un buen comercio. Cuando ven, en la salida, tenemos aquí el que se han quitado con la investigación, hoy en el capital, he jugado. En capítulo séptimo, cuyos títulos es pues la de rosa, pater, familia, non es cum familia, non es tusculi, se? Avest, non aves, se aves, e a fortase cura un negocia, un mista un negocia, familia, se non longue a familia, non es cum familia. Ergo, in parte prima, en le prima lección, liberi, non liberi se, fratres, idese, Marcos el Quintus, quid faci Marcos el Quintus? Espectant, espectam dominum familia, espectam patrem, sedent ad genuam villa, sedent ante ostiu quilla. Un imagine, in un delineamento, aparent, Marcos el Quintus, sedent, sedent, ed espectan Julio, Julio's Avest. Ed, posteriormente, actio pertine ad Julián, transinus ad Julián. Julián non es cum Marcos el Quintus, Julián cuóque avest. Quis Julián? Incubiculo suo, Manit. Es incubiculo suo. Quid faci Julián incubiculo suo? Miracula, quid faci Julián incubiculo suo? Julián? Julián rosam ante nasum tenet. Postea, nanon rosam se te quitten ante nasum especulum, especulum ante nasum tenet. Et Julián se guidet in especulo. Salute un problema. Julián es sola en cuículo suo, et se guidet in especulo. El quid guidet in especulo? Guidet? Nasum sum. Nasum sum. In especulo es nasus ellos. Perfecto. Perfecto. Bene, el comodo es nasus ellos de Valentina. Es poedo san publica. Nasus sum. Nasus sus. Nasus sus. Con suyectum es posesor, adivente es sus o asum. Con posesor es suyectum. Con suyectum. Con suyectum es el poseedor. Si suyectum non es posesor, debemos salir bere y sea el. No, yo quería decir que con quien concertaba? Nasus sum. Es mentum magistris. Nasus suus. Nasus suus. Nasus suus. Nasus suus. Nasus es masculino. Nasus nasus. Aunque sea el de ella. Nasus suus. Sus aunque sea de ella, verdad? Nasus suus. Nasus suus. Nasus es sujetum. Nasus su Seiten. Nasus sueno. Nasus suena. Nasus suelo. y acusativo. Cuida, no sus ni el pose. No sus ni el pose. De cuando pose...